Para este momento yo todavía no me puedo creer que en realidad Gabriel Soto e Irina Baeva se vayan a casar. Principalmente porque hasta hace unas cuantas semanas el actor nos juró, hiper juró, que él no tenía ganas de casarse de nuevo. Pero por supuesto que todo cambió al darse a conocer el video súper íntimo de Gabriel Soto. Ya que ahora varios medios de comunicación aseguran que el actor está totalmente arrepentido, ya que se dice él sí le puso el cuerno a Irina. Pero para no hacer este asunto tan grande él le pidió matrimonio, para que así digamos que la culpa no le esté llegando tanto a su corazón. Pero por supuesto la cosa no está tan sencilla como parece. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de redes sociales nos dimos cuenta que Irina Baeva se encontraba hace poco en Nueva York, dizque porque quería aprender inglés. Tomar unas cuantas clases de actuación y hacer deporte al aire libre en el preciosísimo Central Park. Como quien dice ella estuvo un mes en esta ciudad, tiempo suficiente para que Gabriel Soto hiciera de las suyas. Lo que dicen es que él le pagó el viaje a Irina y de alguna forma lo tenía que justificar. Ahora Irina Baeva nos demuestra que ella sí aprendió inglés en Estados Unidos, ya que presumiendo la fotografía de su anillo, ella escribió en su cuenta oficial de Instagram, I said yes, que quiere decir, dije que sí. Gabriel Soto en muchísimas ocasiones había reiterado que él no deseaba casarse con Irina Baeva, porque ya estaban comprometidos de corazón. Algo que según él tenía más validez que cualquier documento por ahí. A Gabriel Soto todo se le juntó, él dijo estas declaraciones y de repente sale su video íntimo. Por supuesto que su relación ya estaba colgando de un pequeño hilo, así que no le quedó más opción y se volvió a comprometer. Y si tú creías que Irina Baeva por el tema del aislamiento se le iba a llevar un poco leve, pues no. La boda ya está en preparativos, ya está casi todo listo y pronto vendrá este enorme pachangón. Otra de las cosas que también llamó la atención es que esta pareja le vendió los detalles de su compromiso a una revista. En esta publicación se mostraron imágenes de cómo fue la entrega del tan ansiado anillo. La cosa es que en otra revista de circulación nacional, ya se había mencionado que ambos estaban comprometidos desde octubre, debido a que supuestamente Irina Baeva le dijo a Gabriel Soto que si ellos no se casaban, ahí terminaba la relación. Hablando de advertencias duras, ¿eh? Por supuesto Gabriel Soto no la tiene tan facilita, él tiene que superar la espectacular, la gigantesca, la preciosísima boda que tuvo con Geraldine Bazán. Según lo que dicen los expertos, cuando el actor contrajo nupcias con la madre de sus hijas, aquella fue una boda de cuento de hadas, donde sus pequeños tuvieron una muy especial participación, para hacer inolvidable ese día. A ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que a como han estado las cosas, con todo lo que ha pasado, Geraldine Bazán le prestará a sus hijas, a Gabriel Soto, para que participen en su boda con Irina Baeva? En varias ocasiones hemos hablado que por todo internet se asegura que Irina Baeva fue la tercera en discordia, la culpable de terminar con el matrimonio de Gabriel y Geraldine. Bien, obviamente las niñas van a estar invitadas a la celebración, pero así de que digas, hijo, ¿le van a tener un papel como niñas de las flores o de los anillos o algo similar? No lo creo. Por otra parte, Gabriel Soto tiene otra cosa en la cual pensar. Luego de nueve años de vivir juntos, Gabriel se casó con Geraldine Bazán, bajo un ritual mixteco, y ahora este famoso actor tiene que pedir la desautorización de su matrimonio, para poder avalar su nueva relación con la rusa. A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, Gabriel se dijo sumamente enamorado, con una relación cada vez más sólida, en la cual él sentía que ya era necesario dar el siguiente paso. Con sus propias palabras, Gabriel Soto aseguró, La verdad es que, ¿qué te digo? Estoy más enamorado que nunca. Estoy feliz de la vida. Y bueno, creo que un poco lo del aislamiento. Te hace valorar la vida desde otra perspectiva. Hay que vivirla, hay que ser felices y aprovechar cada momento. Cuando se le preguntó al actor acerca de cómo había reaccionado Irina Baeva, cuando éste le pidió matrimonio, el famoso galán de telenovelas nos contó lo siguiente. Fue increíble, porque fue el día de su cumpleaños. Estábamos grabando la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Como era su cumpleaños, ella no se lo esperaba. Yo le dije, elegí hacerte una sorpresa, y es una cena. Ella pensaba que se celebraba, porque estaba cumpliendo años, no porque le iba a dar el anillo. Así que pues al final reaccionó bien bonito. Ambos lloramos. Pero es en este momento que a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.